En claridad, venga ya, amanece de una vez, claridad, porque edad, mata sombras, dame luz, esplendor, libertad, para no soñar a más, no lleno, nunca más, que vuelva a su esclavitud, ja, que vuelva a su esclavitud. Todos les encantan, no controles mis vestidos, no controles mis sentidos, no controles mis vestidos, no controles mis sentidos, no. Si tú me hubieras dicho siempre la verdad, si hubieras respondido cuando te llamé, si hubieras amado cuando te amé, serías en mis sueños la mejor mujer, si no supiste amar, ahora te puedes marchar. Airea, soy como el airea, pegado a ti, siguiéndote al andar, porque te juro que soy airea, soy como el airea, pegado a ti, no puedes escapar, no te resistas nunca. Gloria, 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 campo de sonrisas, gloria, agua en el desierto, gloria, corazón abierto, gloria, aventura de mi mente, de mi mesa y de mi lecho, del jardín de mi presente, espero gloria. Sola no, yo no es esta, no me va la soledad, tal vez sola un día, quizás dos al máximo. Sola no, yo no es esta, no me va la soledad, tal vez solo tú, cuando te vas, siempre te piensas que voy a llorar, no voy a llorar. Sola no, yo no es esta, que no me va la soledad, aquí siempre me tienes, porque tú nunca vienes. Sola no, yo no es esta, no me va la soledad, tal vez tú regreses, y aquí yo estaré, esperando tu amor, no lo puedes llegar a negar, tú y yo somos uno mismo. Sola no, yo no es esta, no me va la soledad. Todo ha cambiado con tu partida, hay platos sucios en la cocina Y un perro triste que no te olvida, hoy me doy cuenta que me haces falta Y me pregunto que pasaría si de repente tu te marcharas para siempre En mi vida, soy un desastre cuando tu te vas de casa, en el armario ya no encuentro las corbatas Soy un desastre y no entiendo lo que pasa, ya estoy cansado de comidas enlatadas Soy un desastre y sin ti yo estoy perdido, tus vacaciones estropean mis sentidos Soy un desastre y me siento confundido, quiero decirte que ya basta de caprichos Soy un desastre, soy un desastre, soy un desastre, soy un desastre sin ti Soy un desastre, soy un desastre, soy un desastre, soy un desastre sin ti Haces muy mal en elevar mi tensión, en aplastar mi ambición Si así ya verás, miro un reloj mucho más tarde que ayer Te esperaría otra vez, lo haré, no lo haré ¿Dónde está nuestro error sin solución? ¿Fuiste tu culpable o lo fui yo? Ni tú, ni nadie, nadie puede, cámbiame Mil campanas suenan en mi corazón, qué difícil es, perdí, perdón Ni tú, ni nadie, nadie puede, cámbiame Vete de aquí, no me supiste entender, yo solo pienso en tu bien No es necesario medir Qué fácil es atormentarse después, pero sobreviviré Sé que podré, sobreviviré ¿Dónde está nuestro error sin solución? ¿Fuiste tu culpable o lo fui yo? Ni tú, ni nadie, nadie puede, cámbiame Mil campanas suenan en mi corazón, qué difícil es, perdí, perdón Ni tú, ni nadie, nadie puede, cámbiame Mil campanas suenan en mi corazón, qué difícil es, perdí, perdón Mi corazón, qué difícil es, perdí, perdón Ni tú, ni nadie, nadie, nadie puede, cámbiame ¿Dónde está nuestro error sin solución? ¿Dónde está nuestro error sin solución? ¿Fuiste tu culpable o lo fui yo? Ni tú, ni nadie, nadie puede, cámbiame Mil campanas suenan en mi corazón, qué difícil es, perdí, perdón Ni tú, ni nadie, nadie puede, cámbiame ¿Dónde está nuestro error sin solución?